Esperando la comida Y ahora no es porque ni hacha de tono Ay, alguien tiene un sueñito Ya, 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 ya Camila Ven, ven, ven con mami Follow mami, follow mami Mami está aquí ¿No? Wow A little cat Gato, gato ¿Dónde está el gato? Para el otro lado Oh, you turn it around You don't want to see the cat head Oh, push it around Oh, so fun You're so good, baby Good job Muy bien, mi amor De este lado hay que abrir el libro Sí, el gato lo pusiste para aquel lado ¿Y ahora qué pasó con el gato? Dice que la abuela fue cocinada y ahora que es que tienen comida ¿No? 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 Mamá dijo que no Adentro de la cocina no No, no, 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 no Vamos a jugar Mamá te da la manito Vamos Adentro Y adentro Muy bien Cerramos la portita ¿Sabes? Ay, es lenta nada Y ya te vas Ay, ¿qué pasó? Ay, alguien está cansadito Mano Ay, estamos cansaditos No, no, no